Ya comienzo a sentirme cansado Y a la fuerza en mis manos se acabó Ese ebrio se porte valiente En el pasado ya se quedó Y a mi voz sin fuerza y sin vigor Se oye débil, no hay que preocuparse Es que se está metiendo el sol Aquel sol tan fuerte y resumbrante Aún recuerdo esos años, mijo Yo era un potro salvaje y rebelde Era terco así como esas mulas Y era necio hasta más poderle Si hoy me ves que camino despacio Y tropiezo en la caminada No te apures, solo dame un beso Con amor como yo te los daba Te cuidé y te labré a mi modo Te di rienda y también le jalaba Enseñé a trabajar en el campo Y hace un hombre bueno de formadas Y hoy pa' arriba tú vas y a pa' abajo Es la ley que nos marca la vida Hoy tú sabes si me echas la mano O si estorbo y me haces a la orilla Aún recuerdo esos años, mijo Yo era un potro salvaje y rebelde Era terco así como esas mulas Y era necio hasta más poderle Si hoy me ves que camino despacio Y tropiezo en la caminada No te apures, solo dame un beso Con amor como yo te los daba No te apures, solo dame un beso No te apures, solo dame un beso